Hola y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnófilo.com Justo en la mitad de la segunda mitad del año llega un dispositivo con el que tomar notas a mano y dibujar sobre su pantalla es supremamente fácil Recuerden que todos sus comentarios, preguntas o sugerencias nos las pueden hacer llegar a contacto arroba eltecnófilo.com Vamos a estrenar el Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra ¡Suscríbete al canal! En caso de que usted no esté sintonizado mucho con los Note esto es lo que hace la gran diferencia y es el único dispositivo en el mercado que ha llegado al punto de que la sensibilidad de este S Pen es casi que nanométrica, ni siquiera milimétrica es algo que solo cuando usted lo experimente y cuando lo tiene en sus manos se da cuenta de todo lo que puede hacer Antes de seguir con nuestro señero quiero hacer esta aclaración para que se den cuenta de algo En este momento nosotros estamos grabando con un Galaxy Note 20 y este es un Note 20 Ultra Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada vez que ustedes vean en pantalla el Note 20 Ultra quiere decir que estoy grabando con el Note 20 y viceversa Cuando ustedes vean el Note 20 en pantalla quiere decir que estoy grabando con el Note 20 Ultra Todo este vamos a estrenar va a ser grabado con la cámara de los Note 20 en una resolución 4K a 30 frames por segundo que es el estándar de producción que tenemos en el Tecnopilo.com El peso del dispositivo es algo muy importante cuando usted tiene dispositivos de más de 6.5 pulgadas porque el Note Ultra es de 6.9 pulgadas y el Note 20 es de 6.7 La diferencia no es mucha pero se alcanza a notar El Ultra pesa 208 gramos y el Note 20 pesa 192 gramos Repito, no es mucha la diferencia porque son 10 gramos que cuando usted los tiene los dos en las manos pues se va a dar cuenta Las pantallas Yo creo que aparte del tamaño de las pantallas como ya lo dije 6.9 y 6.7 en Note 20 hay una diferencia en su panel Este que es el Note 20 Ultra tengan presente que es el blanquito Tiene una pantalla Dynamics AMOLED 2X con una resolución base de 1440 a 3088 Esta resolución puede cambiar Usted va en la configuración como estamos viendo y usted escoge la resolución que usted quiere Ojo El Note 20 Ultra comienza a diferenciarse del Note 20 porque el Note 20 tiene una pantalla Super AMOLED que va a 1080 x 2400 de resolución Ya tenemos dos resoluciones diferentes Y en la densidad que es algo de lo que hemos hablado mucho aquí en el tecnófilo.com Este teléfono que es el Note 20 Ultra tiene 496 pixeles por pulgada una de las densidades más altas En cambio el Note 20 tiene 393 pero que no decepciona a absolutamente nadie Acuérdese que hemos hablado de nuestro línea imaginaria en que el mínimo vital de densidad son 400 pixeles por pulgada se queda en 393 pero le aseguro que no tiene nada 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 que envidiarle a tener los 400 Si hay una diferencia obviamente entre esta pantalla cuando usted está medio huevos y la otra La otra gran diferencia en las pantallas es que aquí vamos a tener hasta 120 Hz de refresco en la pantalla pero ojo porque viene con una triquinuela Usted no va a poder seleccionar 60 o 120 Él lo hace de una manera inteligente, adaptativa llámelo como quiera y cuando lo estamos viendo en el menú de configuración usted lo pone adaptativo tiene que utilizar la resolución intermedia no puede ser la máxima resolución la resolución intermedia y él lo que hace es comienza a jugar y comienza a ir entre 60 y 120 de acuerdo a lo que usted está haciendo En cambio el Note 20 no tiene tasa de refresco de 120 Hz creemos que es la tradicional de 60 pero eso ya lo hablaremos si es bueno o es malo al final En su estructura la gran diferencia aparte del tamaño es que el Note 20 Ultra tiene un marco en acero inoxidable que lo amarra por decirlo así y obviamente tiene unos bordes que ya están viendo un poco más rectos por ende la pantalla tiene menos casi que no tiene barbilla y no tiene frente como se dice en inglés chin and front y está ligeramente es ligeramente curvo en el borde procesado y aquí es donde volvemos y nos comprimimos a una sola versión porque ambos tienen un procesador Exynos 990 Octa-Core con todas las velocidades pero y sin ánimo de ser repetitivo volvemos a la misma trágica historia en el caso personal que queremos Snapdragon porque resulta que la versión de los Note 20 para Estados Unidos si tienen un Snapdragon 865 Plus con un procesador gráfico Adreno 650 volvemos y hacemos la misma pregunta ¿por qué solo Estados Unidos tiene Snapdragon y el Snapdragon 990? no los dos tienen el mismo procesador Exynos 990 con 8 GB de memoria RAM el Note 20 Ultra tiene una versión de 256 GB y 512 GB de almacenamiento más la posibilidad de micro SD en cambio el Note 20 viene solo en versión de 256 GB 4500 mAh y el Note 20 4300 mAh pero de ahí para adelante igualitas carga rápida de 25 W super eficiente muy buena carga rápida por encima del promedio de los 15 W carga muy rápido carga inalámbrica de 15 W y carga reversible de 4.5 W la carga reversible aquí es muy importante porque es que no se los he dicho pero me llegó una caja especial que ya le vamos a hablar de la caja especial porque cuando usted tiene el ecosistema pues se va a dar cuenta que puede utilizarlo para otras cosas igual que pasa en el Galaxy S20 y S20 Ultra el Note 20 y el Note 20 Ultra tienen la misma configuración de cámaras excepto por un pequeño detalle un pequeño no un gran detalle de 108 megapíxeles en su cámara ancha principal de este señor el Note 20 tiene una cámara de 64 megapíxeles que es la telephoto la tele y el Note 20 Ultra tiene los 108 en la cámara ancha o en el wide lens de la cámara luego de ahí para allá es exactamente igual 12 megapíxeles en la ancha y 12 megapíxeles en la ultra ancha la capacidad de producción de video de estos dispositivos es de otra de otra página de otra historia totalmente diferente porque puede llegar a los 8K a 24 frames por segundo luego tenemos video en 4K a 60 y 30 frames por segundo y además también tenemos pues una cámara selfie que también hace video en 4K y esto si es algo que hace mucho la diferencia en este tipo de dispositivos porque es un gran factor diferenciador cuando usted puede tener la misma casi que la misma calidad en la cámara principal trasera que en la cámara delantera dentro de la configuración del video encontramos que hay un modo de video profesional y particularmente me causó mucha curiosidad y mucho agrado encontrar que si podemos manipular el foco la exposición la sensibilidad lo que es básico entre comillas de la línea pro pero el audio el micrófono lograr poder identificar si usted quiere utilizar el micrófono trasero como lo estamos utilizando o si vamos a hacer un video selfie utilizar este micrófono o sencillamente usted está grabando una fiesta infantil pero ya no hay fiestas infantiles porque no sé cuáles son las fiestas infantiles pero si está en el pasado o en el futuro cuando hablamos de hacer fiestas y reuniones familiares que usted pueda sacar su teléfono y grabar de manera omnidireccional el audio es una gran ventaja en el video profesional y además tiene para USB y tiene para Bluetooth porque ya sabe que tenemos estos micrófonos tipo Rode que se conectan por Bluetooth y usted lo utiliza como un clip en sus grabaciones o si tiene algún tipo de dispositivo USB también lo identifica esto es el factor decisivo para comprar un Note 20 si usted va a comprar un Note 20 es porque usted va a utilizar esto y si yo logre hacer lo que están viendo que es dibujar sobre la pantalla imagínese a alguien que de verdad esté dedicado al medio artístico al medio creativo a la creación de contenido de presentaciones dato de rendimiento llevamos 38 minutos grabando de forma continua en el Note 20 a 4K y el teléfono está fresquito bueno está ligeramente pues obviamente su temperatura ha variado un poco está ligeramente más caliente pero es normal porque está en pleno proceso de encodificación de video una prueba fehaciente del rendimiento y de la capacidad de producción de contenido de este dispositivo bueno como lo hacemos siempre en el tecnmofilo.com en todos vamos a estrenar comenzamos a cruzar ese túnel de las conclusiones de Note 20 y Note 20 Ultra decir o volver a decir todo lo que usted puede hacer con esto pues sencillamente es esa redundancia ustedes ya saben las capacidades de productividad que tiene el Note 20 gracias a su S Pen que puede ir desde hacer más fácil la vida mientras estamos en Excel o hacernos la vida más fácil al tomar notas estando de una manera rápida en la oficina o si usted tiene que hacer algún retoque digital de alguna foto o quiere coloreal quiere darle color a una mandala lo quiere utilizar de control remoto porque se quiere tomar una foto una selfie o si usted quiere navegar solo con que usted lo ponga en un stand usted con el S Pen puede comenzar a hacer scroll sobre la página yo creo que funciona de una manera que ningún otro dispositivo lo ha logrado de hecho como ya lo dije no hay otra marca de dispositivos que haya querido incursionar en este tema así que la conclusión habla por sí sola se explica por sí sola la familia Note 20 en términos de creación de contenido pues desde el Note 20 con su cámara de 64 megapíxeles y video a 8K y 4K y el Note 20 con 108 megapíxeles pues habla también por sí solas una de las cosas que siempre me había quejado en los dispositivos es el audio es los parlantes el altavoz gran conclusión de este dispositivo es que por fin encontramos obviamente en la línea más alta línea premium que cuando usted está viendo el dispositivo de manera horizontal y el altavoz el audio usted siente que viene de frente es un audio estéreo se escucha muy bien el sonido es muy muy bueno y repito no se escucha monofónico porque el sonido solo sale de un lado no es muy sencillo que viene de toda la pantalla la pantalla de Note 20 que sea adaptativa a los 120 Hz es lo que no me gustó yo creo que por un millón de pesos unos 250 dólares de diferencia entre cada uno esta pantalla debería ser 60 y 120 Hz como ocurre en el Galaxy S20 Ultra que yo como usuario pueda decir quiero 120 Hz así sacrifiquen batería porque obviamente eso ocurre pero no me gustó que fuera adaptativa y ese es como que digamos que el pedacito feo de la historia yo creo que el Note 20 Ultra debería tener esa opción clara 60 Hz y 120 Hz que yo como usuario escogía y en el Note 20 pues la verdad si yo estoy más enfocado a hacer los videojuegos y quiero este tipo de dispositivos por su tamaño de pantalla y su procesamiento gráfico lo hacen muy bien pues yo también quisiera tener 120 Hz dentro de las conclusiones es normal y es habitual que hablemos de los precios obviamente estamos hablando de un dispositivo de tope de gama es una gama alta que está por encima de los mil dólares para el mercado regional en Colombia va a estar el Note 20 en los 4 millones 500 aproximadamente y el Note 20 Ultra en los 5 millones 500 casi un millón de pesos de diferencia lo cual se traduce en lo que estábamos hablando en 1100 dólares en 1300 dólares en algunos mercados pero realmente es un dispositivo que tiene un nicho de mercado muy bien muy bien ganado el segmento Note tiene sus Note Lovers así que este es un dispositivo muy enfocado a ese nicho que ya conoce el dispositivo y yo creería que también este dispositivo le cabe perfectamente en las manos quienes están pensando en buscar un dispositivo con un alto nivel de productividad pero en el que también se pueda jugar el Note es un gran dispositivo para videojuegos ustedes ya lo vieron yo ya lo probé durante varios varios días jugando y se siente muy cómodo se siente muy a gusto la experiencia de videojuegos casi como que tenía una consola portátil de videojuegos dedicada este dispositivo es un dispositivo de productividad que hace cosas que nadie más puede hacer gracias al Leospe así que si usted piensa que este dispositivo es para usted tenga en cuenta que tiene que sacar el provecho máximo al Leospe y buscar aplicaciones que le permitan minimizarlo y darle más uso en ese día a día es algo que ningún dispositivo tiene y que hace único al Note 20 este fue el vamos a estrenar de los Galaxy Note 20 y Note 21 recuerden que los pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba el tecnófilo y si los suyos son los podcast recuerden que los pueden encontrar en Spreaker Spotify Google Podcast Apple Podcast Deezer y si no lo ha hecho lo invitamos a que se suscriba muy amablemente a nuestro canal de YouTube y de click a esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones recuerden stay home stay safe paz y prosperidad para todos y si no lo ha hecho y si no lo ha hecho